Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida, yo soy Mika, este es un nuevo vídeo. Bueno, este vídeo es un blog básicamente de yo haciendo nada. Ah, no, o sea, sin trabajar. Bueno, como saben, renuncié a mi trabajo hace poco y es re loco ser desempleada. Ah, o sea, obviamente tengo ingresos igual, sino de que vivo, ¿no? Del aire, no se puede. Pero no tengo que estar físicamente en ningún lugar cumpliendo horarios. Me encanta, tipo, es re loco, así que no, les voy a mostrar eso como la paz que tengo al no tener responsabilidades de horarios que cumplir y demás. Mi blog arranca hoy, que es un lunes a las ocho y media de la noche. Medio tarde lo arranco, ya sé, pero bueno, me ocurrió hacerlo ahora que estoy sola, digamos. Voy a merendar, vine de Crofit hace un rato de entrenar. Le preparé un té y ahí tengo una banana, cereales, galletitas y mandarina para comer. También prendí el termo para bañarme. Y tengo varias cosas para hacer, pero es como que igual, o sea, teniendo tanto tiempo libre, al mismo tiempo obtengo tantas cosas que quiero hacer que no me alcanza el tiempo. O sea, bueno, me alcanzaría, pero tenés que concentrarte mucho, enfocarte para lograrlas. Primero, quiero terminar de leer este libro que hace mil años que digo que lo voy a terminar y siempre agarraré el libro o hago otra cosa y me distrae. Quiero terminar de leer eso, quiero terminar de ver Stranger Things, que me faltan como tres capítulos. Y ahora termino más y la quiero terminar y empezar a ver otra serie. Y digo, ya está, ya terminó su lapso. Hay otras cosas en el listo, pero en principio esas dos. Bueno, nada, hacer contenidos, sacarme fotos, ordenar la casa, etcétera. Igual estoy tratando de mantener para que no haya que limpiar muy a fondo tan seguido, sino tratar de mantener la limpieza y demás. Bueno, acá me bañé, ya me saqué todo el maquillaje que tenía, me puse una crema facial, algo para hidratar los labios también. Un ratito me seco el pelo. Me puse esta mascarilla para el pelo, así queda más lindo. Son las 10 menos cuarto. En un ratito ya voy a empezar a hacer algo para comer. Todavía no tengo hambre, así que voy a esperar un poco. Y mientras veo si hago alguna de las tareas que les dije. Qué paja. No sé, voy a cocinar. Voy a ver si puedo hacer una tortilla de papa, versión vegana, con iranesa, de ensalada, algo así. Quiero probar hacer una... eso. Hace días. Acá me puse una vincha para probar. Me probé la otra también, pero me gustó un poco más esta como me queda. Normal igual. Lo que nunca me convence mucho es esto, mi pelo acá a los costados. Como que tiene que ser más plano para mí. Pero me gusta igual. Es cómodo. Ahora voy a hacer un vivo en Instagram, cocinando, a ver qué onda. Sí quedó mi intento de tortilla de papas. Claramente no salió como esperaba, se pegó todo malísimo, pero bueno, se va a comer igual. Acá hice guacamole y voy a comer eso con un poquito de tomate y lechuga. Qué onda, gente. Bueno, ayer, después del vivo, comimos y después terminé de mirar una peli y me fui a dormir. Hoy me levanté y estoy esperando que me hagan el desayuno. Me toca que me hagan el desayuno a mí. Así que bueno, estoy acá. Ahora me voy a levantar a hacer la cama igual porque está todo desarmado y me da rabia. Y a esperar. Ahora voy a ir a comprar porque alguien, no puedo hacer un desayuno sin queso, así que vamos a ir a comprar. Acá me cambié, me voy a ir a hacer un tatuaje. El primero de dos, el otro igual, falta mucho, así que van a verlo en otro video, supongo. Y nada, me puse esto para ir. Me copan. Le quería poner un cosito acá, pero no encuentro, no sé dónde está, así que nada. A ver, esto es tan sucio. Le quería poner un cosito acá, porque no me puse. Bueno, acá estoy improvisado para comer, tengo un hambre Bueno, les muestro cómo quedó el tatuaje Así cuando está el mamero, después les muestro igual Mejor cuando me graben, pero bueno, recién me habían puesto en crema Entonces por eso no me grabaron Me regusta No, estoy contenta con el resultado Aparte la chica, o sea, dentro de todo, barato el precio A comparación de otros lugares que me dijeron Y todo normal, así que ahora bien una capa, genial Pues como les dije, me voy a hacer otro el 18 recién Pero nada, cuando me lo haga les muestro Ahora Lo que voy a hacer es sentarme en esa cama Toda tapadita con una anciana Voy a tomar, creo que un té Por tomar algo nomás, porque tengo frío Y voy a mirar Stranger Things nuevamente Y voy a hacer eso Hasta que termine o aburre o algo En ese caso tendría que leer el libro también Y a la noche voy a ir al cine A ver la peli Tren Bala El Tren Bala creo que es Así que nada Hasta que sea la noche lo único que voy a hacer es estar ahí pacharreando Debería sacarme fotos también Aprovechar o grabar algo Pero bueno Por ahora voy a hacer eso Que onda, estuve streameando un rato Bueno, dentro de todo salió bien Ahora estoy leyendo un poco Cada vez le falta menos gente Y estoy esperando que venga Un chico con el que salgo Así vamos al cine Todavía es temprano igual Faltan como dos horas Pero bueno Deberíamos ir antes Quizás comer algo No sé Bueno, ya volví Y les cuento otra de las hermosas experiencias De fracaso De mi vida Que resulta que las entradas eran para el 4 O sea, todavía ni se estrenó esa película Yo no entiendo cómo me pude equivocar O sea Te juro que no vi el cacoso que diga Tipo, esta película no está disponible para hoy O lo salteé y ni me di cuenta O no sé Así que nada, eso Fue un salpedo Y ya está De vuelta en casa Con los pochoclos Ahí Qué triste que te digan eso Vos sabés como Se puede ser más estúpida Pero bueno Ya está Será el 4 Puchoclos Misterioso A ver Voldemort Dale, Voldemort Te digo que hiciste No te hice Estúpido No se grasa No se grasa Pero no se grasa Un boceto Ajá ¿Me explicó? Sí Sí Javier Cuando te necesita ¿Me fijes? No están armanos ¿Cómo están? Hola, buen día ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno No me levanté Hoy es miércoles Me peiné, vine al baño Me lavé la cara Me laqué el maquillaje porque yo me dormí con maquillaje Y bueno, ahora voy a hacer el desayuno Una pochorra Acaba de aparecer un video en TikTok De Shakira que tiene un coeficiente intelectual De 140 y dije, necesito compararme A ver qué tan mal estoy Hice una prueba de 15 Tipo, preguntas Todo eso para ver qué onda Re emocionada, yo ahí tipo, dale, decime Y hay que pagar 11 dólares Chupala, no te voy a pagar 11 dólares para saber Qué tan tonta soy Así que me quedé manija y bueno, voy a hacer otra Que tiene 40 preguntas Que se suponen que es gratis A ver qué onda Y voy a comer esto, que es lo mismo de ayer Mis planes para hoy son solamente Ir a entrenar Y terminar las mismas tareas de ayer Que todavía no las terminé Pero bueno, ayer me estuve sacando fotos también Y demás También tengo que lavar el tatuaje Ponerle la cremita y todo eso Bueno, yo terminé No era gratis, tuve que pagar Me siento estafada Pero era menos, por lo menos, que la otra Y me dio el resultado 97 De IQ, me siento tonta Así que nada Maldita Shakira Tiene 140 Una gana de ser ella No sé si se acuerdan Pero yo me había cambiado a Movistar Porque me ofrecían Tipo un súper descuento Con una banda de megas Y tenía promoción con internet También y todo Yo se los recomendé Bueno Les recomiendo eso No, o sea Es súper barato Está bueno Pero anda demasiado mal Los datos Depende de donde estés la zona Tipo O sea, te quedás sin datos O sea, no anda Anda muy lento Y ya la pasé Muy mal con eso Cuando fui a Tecnópolis Y en otras ocasiones Que tarda demasiado Para pagar una boludez O mercado pago O lo que sea Así que Mi hermano me obligó Básicamente A cambiarme de vuelta Claro Pero obviamente Con promoción Porque claro Cuando sos cliente nuevo O sea, que te pasas De una empresa a la otra Te hacen descuento Así que nada Ahora voy a estar pagando 500 pesos Por 15 gigas Y estaba pagando Antes de esto, ¿no? Como 3 mil pesos Por un giga Básicamente Un poco menos No me acuerdo Pero como no me alcanzaba Tenía que ir comprando Comprando, comprando Y terminaba pagando Un montón Así que nada Ahora con esto Bueno Creo que duró un año Voy a estar con claro Nuevamente Hasta que se termine La promo Supongo Que es lo que hacen todos Que ahí se pasan Y se pasan De vuelta Etcétera Así que nada Eso Está bueno Movistar Porque tengo literal 44 gigas al pedo Pero es porque no No anda No anda Y me da bronca Me pedí algo de Veggie Boogie Para comer Porque es un antojo Estos son guchitos Que es jamón y queso Jamón y tomate Que es y aceitunas Todo vegano Una cookie Y Un tipo Apple crumble Cramble Que esta va a ser mi merienda Y esto Voy a comer ahora un ratito Todavía no tengo mucha hambre Antes de ir a entrenar Acá me cambié Para ir a entrenar La otra vez me había vestido así Al final Y fui a entrenar Así que nada Voy a ir así Y ya me voy Porque quiero tratar De llegar a la clase De las 4 Que es la primera Si no Fue ya Obvio que me voy a abrigar Pero nada Con esto voy a entrenar Estoy usando este pulover Ajeno Y me encanta Tiene como para Regularle acá La cintura Para que te quede más Al cuerpo Me voy a comprar uno Así me gusta Es abrigado Me gusta mucho Este pulover Vamos a hacer Esta escena me dio risa Porque yo era la única chica Eran todos hombres Y el profe dijo Que los hombres Agarran un disco De tanto Y yo no escuché La otra parte Resulta que yo también Tenía que agarrar disco Si presten atención Se escucha toda la secuencia Y el disco final Dale Y el disco de los hombres Que eso era De 10 o de 15 Las mujeres de 5 Esto es la silencio Por el hermoso Copyright Pero nada Les dejo Porque me regusta Este ejercicio Me cuesta una banda Y me falta Todavía tengo que estar Más pegada a la pared Etcétera Obviamente perfeccionarlo Pero Pero me gusta Y hice mi tatuaje En la espalda Y me Me recopa Como se ve Así que nada Eso ¿Qué es lo que se ve a la pared? ¿Qué es lo que se ve a la pared? Casi me muero. Que onda, ya hace un rato de entrenar, estuve con Flora y ay me olvidé hacerla saludar, pero bueno estuve con ella como dos horas plagiándole la casa y bueno llegué, me bañé, tengo el pelo limpio y nada, ahora por ahí jugué con mi hermano un rato a la compu, estoy como con un nudo en el estómago, no sé, no tengo mucha hambre, miren cuando tienen hambre pero no quieren comer, bueno, así divino y nada, eso vamos a comer pizzas hoy. Bueno, hizo pizza con corazón, con corazón, con forma de corazón. Aquí voy a dar un agradecimiento especial a Mora, Mori que es una genia, ella me hizo la intro y la outro que estoy usando en este video y bueno que voy a seguir usando, así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacerlo y bueno, ella me dijo que solamente mencionara su nombre así que eso es lo que estoy haciendo. Genia, gracias. Y creo que hasta acá llega el vlog, muchas gracias por mirar, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.